Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, Mr. Review, donde te ayudaré y enseñaré nuevas cosas. En esta ocasión les traeré una solución para los que han tenido problemas en retirar su dinero, de la aplicación de Paypal Aneki. Si quieren saber cuál es la solución, deja tu lindo me gusta, suscríbete y quédate hasta el final del video porque te voy a explicar una manera fácil de cómo lo solucioné. Lo que deben hacer es entrar normal a su saldo de Paypal y pues miran en dónde está ubicado su saldo, miran los saldos y hay una gran posibilidad que el de ustedes también encuentren aquí. ¿Con qué les habían hecho un depósito en otra divisa? Si ese es el caso donde le han hecho el depósito con otra divisa, lo que deben hacer es transferir esa divisa a la divisa principal, es decir, a mí me habían hecho una compra en euros y cuando yo fui a retirar en Aneki, no me dejaba, yo hacía todo ese proceso y al final me salía cancelado, verifique su cuenta de Paypal porque no puede hacer transferencia. Entonces lo que tienen que hacer es venir acá a Paypal, entrar en la divisa y darle. Convertir en divisa principal o convertir en divisa, ahí les va a salir este cajoncito y pues les debe salir en primer lugar la divisa principal, en este caso para mí es la de dólares. Le dan clic y le dan en siguiente. Ahí inmediatamente los transfieres y ya haciendo esto, ya pueden ir a su aplicación de Aneki y descargar el dinero, así de rápido es. Así que espero que esto les funcione porque a mí sí me funcionó. Si les ha gustado el video y les haya servido, apóyame con un lindo me gusta y también si son nuevos en el canal, apóyame suscribiéndose al canal, eso me ayudará para seguir creando más tutoriales y así mismo actives la campanita para que no te pierdas ningún video. Si tienen alguna duda o problema déjalo en la cajita de comentarios que con gusto los responderé. Muchas gracias y que tengas un buen día. Gracias.